El sabor amargo en el sentido de que obviamente al ser mi primera temporada en México luego de un arranque un poco difícil a nivel grupal y eso se puede decir que a nivel individual sí llegaron las recompensas pero muy triste porque obviamente los objetivos trazados a nivel grupal y el fútbol es un deporte colectivo no se lograron, no se alcanzaron hoy teníamos otro pequeño objetivo importante para el club y bueno quedan suspenso porque todavía quedan por darse resultados pero no pudimos llevar la victoria que era como pretendíamos cerrar el campeonato en casa así que un poco de sensaciones encontradas. No, yo creo que obviamente cada técnico tiene su forma, sus libretos como se dice obviamente el Chelis vino en un momento que estaba muy complicado después de un arranque muy difícil y bueno creo que logró mentalizar al grupo logró sacar el máximo de cada uno no solo en los partidos sino en los entrenamientos y creo que bueno que fue más que nada eso, el brindarnos al 100 cada día de la semana e inclusive los partidos para sacar resultados. No, la verdad que la afición desde el primer partido si hay alguien que no se puede decir nada es sobre el apoyo y sobre la incondicionalidad que tuvieron hacia el equipo y hacia el grupo siempre apoyando en los momentos duros y en los momentos que fueron quizás mejores de la temporada así que el mensaje es de agradecimiento, de decirle que muchas gracias por el apoyo y un por qué no, un perdón por no haber alcanzado los objetivos que de alguna manera nos habíamos trazado todos pero bueno en fútbol como en la vida es así, lo único que queda es ahora descansar los días que tengamos que descansar para aprontar la clausura de la mejor manera y ahí sí poder alcanzar los objetivos que este club quiere.